Mientras muchos puertorriqueños hicieron largas filas en los distintos centros comerciales del país, otros trabajaban la tierra a modo de protesta consciente en contra del consumerismo desenfrenado a través de una iniciativa denominada Viernes Negro de Negra Tierra Fértil. Es una protesta funcional en donde lo que estamos trabajando es la conciencia de la necesidad de volver a trabajar la tierra en esta isla para entender que en estos tiempos de austeridad las cosas que están pasando a nivel económico sabemos que los tiempos se van a poner difíciles y en vez de salir a la calle a comprar y a gastar el dinero que con tanto trabajo se ha trabajado, estamos haciendo un llamado para que la gente venga a trabajar la tierra. La iniciativa pretende que las personas se involucren en actividades constructivas mediante el trabajo en fincas, huertos y proyectos agroecológicos. Una de las entidades que dijo presente en la contrapropuesta fue la Escuela Micael en Aguadilla, donde se desarrolla un singular huerto con el fin de enseñar a los estudiantes la importancia de trabajar la tierra. Nosotros como fundadores de la escuela, así como maestros, así como padres de la escuela y los mismos niños se integran en el trabajo de este huerto, ya que esto es parte del currículo de Escuela Micael, es el trabajo, enseñarle el amor hacia la tierra y el amor hacia el trabajo con la tierra, entendiendo que los alimentos no salen del supermercado, sino que salen de la tierra, la madre tierra nos los da y nosotros la cuidamos para que esa relación se pueda dar de una manera positiva. Lo cosechado servirá para el consumo de los propios estudiantes y de la comunidad mientras se crea conciencia sobre el tema de la agricultura. Para Noticias Bole 12, Frankie González y Luis Joel Aiván.